No importa que tu novio a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo hice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días Tú serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería Pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese Me cabrona tanto que no soporto que te beses Hoy te quiero pa' mí sola Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura Que me llega hasta la bola Mándale un mensaje de esto de parte Carlos 3 Porque te gusta capotear mientras me fumo un 3 Porque me gusta natural así Si la teta hecha que me tienes bien bellaco Pero yo te tengo adhecha Olvida las penas bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sex conmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no lo a ti te pongas Pelea por ti Tú sabes mami que voy a goa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy usted te va a llevar conmigo Aunque yo me busco el mío Si lo hice tú o se lo digo yo Ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el día que de la disco quiere contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio, sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida las penas bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sex conmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea un gonorea Por ti, tú sabes que yo cargo la pistola Tienes que siga su camino y que no te joda Hoy nos vamos a entrar de a tiro Porque tú te vas conmigo Se lo dice tú o se lo digo yo La hora es que te lo meta a ti soy yo La hora es que te lo meta a ti soy yo Tienes miedo, cool, fine, gris, jedi, de qué Desde Ponce, Puerto Rico, hasta Merelin en la casa Se desquiere gratis